Hola bellezas, espero que estén muy bien. En esta ocasión dejaré un resumen de la primera versión de Flores en el Ático. Esta película fue dirigida por Jeffrey Blum, basada en la novela escrita por B.C. Andrews, publicada en 1979. Es el primer libro de la saga Dolan Ginger, al cual le siguen los títulos Pétalos al viento, Si hubiera espinas, Semillas del ayer y Jardín sombrío. Esta película se centra en la familia Dolan Ginger, la cual tiene cuatro hijos, Christopher, el hijo mayor, Katherine, quien narra la historia, y los gemelos Cory y Carrie, que son los menores. Al comienzo de la película muestran la familia del sueño que son. Sin embargo, esto no puede durar mucho, ¿verdad? Un día cuando todos esperaban entusiasmados el regreso del padre de familia, para sorprenderlo por su cumpleaños, esta sorpresa nunca llega a pasar, porque el único que aparece es un oficial de policía para informarles que había tenido un accidente de coche y lamentablemente falleció. Siendo este el único sustento de la familia, pierden todo y se quedan sin hogar. Cory, la madre de estos cuatro chicos, decide recurrir a sus padres con cierto recervo, prometiéndole a los chicos que ellos conseguirán toda la fortuna que necesitan para sobrevivir, explicándoles que su padre está muriendo y si ella consigue ganar su amor, heredará una gran fortuna. Al llegar, los nietos no son bien recibidos por su abuela Olivia, la cual los aparta de su madre y los encierra en una habitación, imponiéndoles reglas radicales que tienen que seguir mientras vivan ahí, y les revela que ellos desederaron a su madre porque se casó con su tío y expresó que gratamente les tenía un gran asco por ser fruto del pecado. Su madre a los días los visita, pero su abuela los obliga a mostrar los 17 latigazos que recibió por cada año que estuvo pecando. Olivia entra regularmente a la habitación para llevarles comida, pero con buena troncha de toro ya todos los chicos le tienen temor. Corine entra ocasionalmente a la habitación contándoles que sigue ejecutando su plan y por ello deben de seguir las órdenes de su abuela. Además, les confiesa que la habitación conduce a un ático. Intenta llevar una vida normal entre la habitación y el ático, criándose prácticamente solos. Catherine, quien quiere ser bailarina, aprovecha para practicar y Christopher para leer libros de medicina para su futuro como doctor. Repentinamente, su madre deja de venir y se preocupan. Intentan escapar por el ático, pero no lo logran y los descubren. Al día siguiente, su madre aparece y los regaña por intentar escapar, cosa que podría dañar sus planes. Tiempo después, Christopher pelea con su abuela, quien se molesta, agrega a Catherine y los obliga a estar sin comida. Todos empiezan a ponerse demacrados y válidos en cuestión de una semana, en especial Cory, quien enfermó. Su madre vuelve a aparecer, disculpándose que se había ido de viaje y les trajo regalos. Frente a su evidente molestia por dejarlos abandonados, les pide que guarden un mes, que es lo que le queda de vida a su padre. Accede, pero Cory solo empeora. Cory consigue salir y se da cuenta que su madre tiene una pareja nueva, y está completamente bien mientras ella sufre. Cory finalmente es llevado con un supuesto doctor. Pero la triste realidad es que no enterraron el patio, momento donde se muestran cuatro tumbas para los chicos, dando a entender que están buscando que mueran. Cory tenía un ratón de mascota, al cual le daban su misma comida, el cual amaneció muerto junto a unas galletas que día a día eran dejadas en la noche. Al indagar, Chris se dio cuenta que tenían arsénico. Alarmado y frente a la desesperación, Katherine y Chris consiguen salir. Descubren que su madre les mintió todo este tiempo. Su abuelo murió hace dos meses, quien le incluyó en su testamento siempre y cuando no se verificara que tuviera hijos de su antiguo matrimonio. Además, se enteran que éstas se casarán, por lo que deciden tomar venganza, y aparecen en plena boda, desmascarándola en medio de enfrentamiento. Cory cae y muere ahorcada. De esta forma, los chicos salen de la casa. Katherine cuenta cómo trabajó para poder pagar los estudios a su hermano, y cómo su hermana creció bastante enfermiza. ¡Gracias!